Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy, espero se encuentran muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, soy Géneris. El día de hoy les comparto estos modelitos de mocacines, zapatitos cerrados, zapatitos bajitos, zapatitos con tacones, corridos en algunos botines, algunas botas. Los mocacines están padrísimos, todo para dama, todo para dama. Zapatos de mocacines espectaculares. Muy, muy bonitos los modelitos, diferente tipo de modelitos. Vean estos mocacines están con su taconcito como si fueran zapatos. Vean, qué bonito el tacón, como si fueran botas. El tacóncito es como si fueran botas. Vean, qué bonito. Súper precioso. Estos me encantaron. Fíjense, en este modelito me súper encantaron. Hay muchos, muchos colores, diseños y colores con el tacóncito hermoso. De verdad que descansan sus pies, chicas, en este tipo de zapatos. Descansan mucho, mucho sus pies. Vean, esto es una belleza. Nada más de meterlo. En este modelo hay como en cuatro colores, creo, si no me equivoco. Hay como en cuatro colores. El mismo modelo. Vean, estos aquí los encuentran en picolinos. Así se llama la página donde pueden adquirir todos estos modelitos. En la página de picolinos. Demasiados modelos muy bonitos de zapatitos. Vean, esto es tan padrísimo. Vean, vean el grabado que tienen estos zapatos. Divino. Aquí están en otro color, vean. Y en tono cafecito. Los cuatro tonos están padrísimos, la verdad. Vean, este tipo también. Este viene siendo como cerrado ya todos zapatitos. Pero bien, bien cómodos. Vean. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. En tono café. Por lo regular, bueno, normalmente los que yo miro que utilizan zapatos, por ejemplo, este, en tono negro y, pues, por supuesto, en tono cafecito, o cafecito oscuro. Pero mayormente en tono negro. ¿Por qué? Porque es lo que combina más, como les diré, combina con todo. Con toda la ropa. Vean, aquí tenemos botines. Que les van a encantar. Botines para dama. Todo es para dama, chicas. Todo es para dama. Hay botines, este, tacóncito corrido. Y hay botines con, este, tacón altito. A las, prácticamente a las chavizas, como dicen, les encanta este tipo de botines. Vean, están padrísimas. Con unos pantalones. Vean, aquí hay otro para. Uh, esto no lo había visto. Otro parecito de zapatos, como los anteriores. No, pero están un poquito diferentes. Este, por el grabador. Pero todos están bonitos. Vean, qué hermosas están estas botas. Se ven pipinas. Antes. Les sé decir que antes, aquí en donde yo vivo. Este. Para diciembre hacía fresco, se podría decir. Para diciembre hacía frío. O sea, hacía fresco. Entonces, este, para diciembre siempre utiliza. Bueno, yo al menos utilizaba, este. Me compraba unas gotitas y utilizaba. Tengo dos pares de botas, de hecho, eh. Tengo dos pares. Que tiene, yo creo. Uf, uf. A veces me la pongo cuando voy al cine. Cada siglo de un. De un, este, muerte de un, este. ¿Cómo se llama? De un mamut. De un mamut. Este, ya tiene. Uf, uf. Que no me pongo esas botas. Pero, sin embargo, este. Hay muchas personas que, ah, tienen. Ah, bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ajá, entonces cuando hacía frío. Cuando hacía frío. Me hacía tan divina. Cuando hacía frío aquí, este. En el ciudad del Carmen. Este, como se llama. Siempre. Corríamos a ponernos así como que zapato cerrado. Y abrigo y todo eso, ¿no? Pero, en realidad, ahorita no creo que haya fresco. Porque aquí hace un calor sote grandísimo. Que tampoco quiero que llueva, ¿verdad? Porque, este, como es una ciudad. Se inunda. A veces todas las calles se inundan bien feo. Y no me gusta. La verdad que no me gusta. Así que no es que tampoco yo diga. Ay, sí, ya quiero que llueva. Pues, no. No, no, no. Pero, ya vieron todos estos modelitos que sí están bien bonitos. Hay muchas personas que les encantan mucho los botines. Muchas personas que yo he visto así normal, aunque haya calor, se ponen sus botitas. Sus botines. ¿Se ven bien? La verdad que sí. A veces para llevarla al trabajo y todo así, llevan su pantalón y llevan su botín. Pues, es como te sientas, digo yo, bien cómoda. Están perfectas. Estas son como tipos moccasines. ¿Ven qué bonito? Con taconcito. Los moccasines con tacones y sin tacones se ven hermosos. Vean esta hermosura. Ahora, díganme si no está precioso. Está precioso. Me encantó. Todos me encantaron. Estos están divinos también. Divinos. Pues, bueno, mi gente hermosa, yo me despido de todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Pásenla bonito. Cuídense mucho porque hoy en día vienen mucho las enfermedades. Así que cuídense y nos estaremos escuchando. Yo estoy embobada aquí viendo la tele donde un muchacho quiere robarle su virginidad a otra persona. ¡Ay, no!